Hay córner que va a tomar de la punta derecha, atención con esto, va a venir el puntapié de esquina, adentro la busca Burdizo, también adentro subió a buscar el golpe de cabeza a los grandotes de Arsenal, el golpe de cabeza y Gavarini, Gavarini como un autorreflejo levanta su brazo derecho y toca la pelota para mandar al córner, pero atención que golpea la puerta Arsenal en la cancha de arriba. Muy bien dirigido el córner de la Guizamón, ganó Aguirre por atrás de Lisandro López y de Burdizo, metió el manotazo justo Gavarini, la más clara, más de Insarandí, pelota detenida. Somos ESPN Radio en Rivadavia con la cadera de la amistad deportiva, atención con el tiro de esquina para el equipo de Arsenal, va a venir el tiro de esquina nomás, parte el centro, el golpe de cabeza otra vez, gol, gol Burdizo, gol, gol, gol de Arsenal, Burdizo, Burdizo, que vuelve hoy, Guillermo Burdizo, avisó recién, golpeó la puerta hace un instante, en el otro córner vino este otro, y apareció otra vez, con el córner más de Insarandí, decía Esteban, y con el córner más de Insarandí, Burdizo, encuentra la apertura del score, exactamente a los ocho minutos y medio, Arsenal uno, independiente cero. Fue a tomar el segundo córner consecutivo Aguirre, en el sector izquierdo, el centro vino tan bien dirigido como el de la Guizamón del otro lado, saltó Burdizo limpito, de quien era la marca de Burdizo, parado quedó Gavarini, Meidín Sarandí, tenía que venir el gol, antes de los diez, ya hay grito en el viaducto, gana el arce. Esto es ESPN Radio, en Rivadavia. Y para mí también, otra. El balón que lo están buscando por el sector izquierdo, que bien que escapó, se la llevó la Guizamón, el centro está, gol, 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 Celaya, gol, 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 de Arsenal, Emilio Celaya, alcanza a peinar la pelota a él, una jugada soberbia, fantástica, por el sector izquierdo de la Guizamón, en una baldosa, a ver, en una baldosa, enganchó, después se cerró, la metió el corazón allí contra la larga chica, y para mí, alcanza a cabecear Celaya, para mi gusto, Fernando, vos me ayudás de ahí, pero creo que la peina Celaya y la manda al fondo del arco, para el segundo gol de Arsenal, frente a este descontrolado Independiente, Arsenal 2, Independiente 0. Hay tiro libre, 41 minutos, tiro libre que van a tomar por parte de Aguirre, atención con esto, a partir del centro está ganando Arsenal por 2 a 0, se hace el tiro libre, se cerró, gol, gol, Celaya, gol, 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 de Arsenal, Celaya, le dije, le dije, que para esta Independiente cada pelota aérea al área es medio gol, como está jugando la defensa de Independiente es medio gol, Arsenal explota muy bien la pelota parada, la pelota aérea, está trabajada, el toque en el centro de Aguirre, entró Celaya, ganó por una cabeza, la mandó contra el vertical izquierdo, delira al hincha de Arsenal, 41 minutos con 40 segundos, Arsenal 3, Independiente 0, Emilio Celaya. Minito, Minito toca atrás, entrega de Félix, dejándolo para la ubicación de Julián Velázquez, que toca por derecha, entregó para Valle, va a sacar el centro, manda al centro, atención, el golpe de cabeza, la pelota queda picando, está, gol, 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 independiente, Parra, Facundo, Parra, acaba de demostrar su dote de goleador, allí quedó picando la pelota tras el centro que iba contra el área, se lo decía Sassi, Independiente buscaba solo y nada más, el arco de enfrente, aquí la roba Piscini, atención, toca al medio, va para Parra, y la sacan después, Independiente consigue lo que salió a buscar, el gol, 3 a 1, gana Arsenal, 24 minutos del segundo tiempo.